Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy, este es un video muy pedido por ustedes Y muchos me han pedido que ponga a prueba la nueva base que sacó Huda Beauty Honestamente, yo no tenía idea de que ellos habían sacado una nueva base Y cuando ustedes me dejaron en Instagram muchos comentarios diciéndome que pusiera a prueba esa base Yo fui de inmediato y me metí en el Instagram de Huda Beauty Para ver qué nueva base habían sacado porque yo no tenía idea Yo juraba que estaban promocionando la base que ellos ya anteriormente tenían en el mercado Porque si no me equivoco, el empaque es idéntico que el primero que sacaron Pero se supone que este es otro tipo de fórmula Así que dije, tenemos que probarlo Yo no he tenido la oportunidad de probar su primera base He escuchado maravillas de esa base Pero nunca la compré Y ya cuando me metieron en el PR, ya esa base había pasado Y pues ya me empezaron a enviar otras cosas Entonces nunca tuve la oportunidad de ir a comprarlo para ver qué tal Así que aquí está el paquete Cuando viene de DHL, yo automáticamente sé que viene de Huda Beauty Yo espero y asumo que sea la base Porque si no, este video va a ser un fail total Pero como siempre chicos, les recuerdo que se pueden suscribir a este su canal Allá abajito en donde dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, Sima Clark, vamos a comenzar Y bueno, lo que les decía es que cuando viene un empaque de DHL, yo automáticamente sé que viene de Huda Beauty Nuevamente, yo siento que esta es la base No estoy segura si es, si no es Esperemos y si sea porque yo ya estaba sentada aquí Y pues es el video que tengo pensado subirles este domingo Vamos a ver ¡Yes! Si es, menos mal, yo ya estaba como que Oh my God, ahorita falta que no sea la base Hice algo de Wishful, que es su compañía hermana Pero aquí dice en el empaque Love This Huda Y en la partecita abajo dice Huda Beauty Me encantan sus empaques Y algo que me fascina es que siempre viene con unas burbujitas de corazón en la partecita de adentro Y este tipo de empaque me gusta guardarlo porque son muy útiles Por lo menos cuando yo le envío cosas a mi mamá O cuando quieres guardar cosas delicadas O quieres enviar cualquier cosa que sea frágil Es demasiado chévere Entonces bueno, aquí tenemos su panfleto Ahí está Huda, bellísima Ella es una diosa Y aquí dice New and Improved Que lo que quiere decir es que la base es nueva Y que le hicieron algo mejor que la anterior Eso es lo que quiere decir Dice por acá Faux Filter Luminous Matte Su base de stick que es uno de mis favoritos Se lo juro, me ha encantado Me ha fascinado Una de las mejores bases que yo he probado de alta gama es ese Faux Filter quiere decir como que un filtro falso Eso es lo que quiere decir en español Y dice Luminous Matte Algo que me confunde un poco es que dice que es luminoso Pero a la misma vez es mate Entonces vamos a leer acerca de él un poco Algo que me gusta, me encanta de Huda Beauty Es que siempre veía su panfleto y en el panfleto te da toda la información O sea que no necesito ir para la página a revisar qué más promete esta base Ni nada por el estilo y eso es algo que me encanta Dice por acá que tenemos 39 tonalidades Y que todas las tonalidades son buildable Que quiere decir que son construibles Y también dice que es mass proof Algo que me está encantando ahorita Y creo que todas las marcas deberían como que empezar a hacerlo Es hacer bases que sean mass proof ¿Por qué? Porque hoy en día pues por la situación por la que estamos pasando Por supuesto necesitamos bases que en el momento que nos coloquemos la mascarilla Pues no nos manche la mascarilla Es una base que va a ser ultra long wearing Que lo que quiere decir es que te va a durar mucho, mucho tiempo Que es una base full coverage Oh, ok Aquí cuando decía 39 buildable shades Yo me imagino que se refiere a que hay 39 tonalidades En el cual tú puedes jugar con ellos Y llegar a tu tono Me imagino que eso es lo que dice Yo pensé que decía buildable En el sentido de que es una base Que a lo mejor es una cobertura media alta Y lo puedes ir construyendo Pero no Dice que es una base que es de cobertura alta Y que tiene una definición luminous matte Que va a hacer que tu piel se vea flawless Súper bonito Sin utilizar filtros Y que tampoco se te va a ver cakey en el rostro Y por último, pero no menos importante Es completamente fragrance free Eso es algo que yo amo A mí no me gustan los productos que tienen extremadamente olor Para mí, a lo mejor el skin care puede tener Pero que tenga un olorcito muy mínimo Pero ya cuando las bases, los polvos y los correctores Y todo eso tiene olor A mí de una vez se me bajan las alas No me gustan mucho los productos que tienen olores No sé, soy como que alérgica Intolerante a los olores Antes no era así Antes me encantaba echarme mucho perfume Y todo eso Hoy en día no lo aguanto mucho Entonces eso me gusta Dice que también este es un producto Que es clínicamente aprobado Que va a ser a prueba de sudor A prueba de humedad Y también es waterproof Y ya por último Dice que te va a durar 24 horas OMG Yo estaba tratando de leer todo lo que dice aquí Y ahora me doy cuenta que en esta partecita abajo Me lo dice directamente Y yo tratando de leerlo y traducirlo Por eso a veces tengo que hacer como pausas y eso Porque tengo que leerlo Y tratar de traducirlo en español Pero bueno Eso es lo que promete estas nuevas bases Con su nueva fórmula de Huda Beauty Ellos me estuvieron enviando tres tonalidades Espero que me hayan enviado una tonalidad Que sea de mi tono Porque la última vez que ellos me estuvieron enviando Las bases en stick Los tres tonos me quedaron muy oscuros Yo estoy utilizando tres leches Que por cierto lo estoy viendo por acá también Tres leches También me enviaron Amaretti Y por último me enviaron Shortcake Tengo que ver cuál de estos dos se ve más cerquita Yo siento que Amaretti Amaretti es más como de mi tono Lo veo más como con un subtono amarillo Eso es lo que veo yo en la etiqueta Por supuesto cuando uno se lo pone puede ser diferente Y estos dos que están aquí Veo que tienen como un subtono más a lo naranjita Y ustedes saben que eso no me gusta Entonces yo siento que me voy a ir con la tonalidad Amaretti Déjenme ver aquí rapidito Porque si no me equivoco Amaretti También me lo estuvieron enviando la vez pasada Y creo Creo que me quedó oscuro Déjenme ver rapidito A ver dónde está Amaretti Y dónde está tres leches Amaretti es Dos tonos más claritos que tres leches Entonces sí Yo siento que yo soy La tonalidad Amaretti Que es la 310G La vez pasada Cuando pusimos a prueba Las bases en stick Me acuerdo yo que precisamente Al lado de los números Tenía la inicial La B La N Y la G Y nuevamente Ya se me olvidó Qué es lo que significa Así que vamos a ir a buscarlo rapidito Ya buscando por acá En internet Dice que la B significa Que son para tonos fríos La G significa Para tonos Golden Undertone Que es como amarillo Y la N significa Para tonos neutros Y ellos me estuvieron enviando Este que es la B Con Cool Tones Y me enviaron el tres leches Que también Que es Golden Undertone Pero sí Yo siento que yo soy Amaretti Así que vamos a estar utilizando La tonalidad Amaretti Viendo aquí el empaque El empaque es común Como todos los empaques Que han llegado De Huda Beauty Es negro Y dice Huda Beauty No veo absolutamente Nada de diferencia Y si no me equivoco Siento Que su primera base Es igual Porque siento que Esta base Es prácticamente Lo mismo Que la primera base Pero como ella dice En versión mejorada Y siento que Lo nuevo Y lo improve Que ellos hicieron Para esta base Es que ahora No se va a sentir reseco Porque sí sé Que la primera base De Huda Beauty Es una base mate Y sé que es bueno Para personas de piel grasa Porque he visto Muchas reseñas Muchos reviews Obviamente yo no he tenido La oportunidad de probarlo Pero sí sé que Es muy bueno Para personas de piel mate Entonces yo siento Que sacaron este Que tiene una definición mate Pero a la misma vez Como luminosa Precisamente para Todo tipo de piel Cosa que No veo por acá Que si dice Que es para todo tipo de piel Y eso lo vamos a investigar Ya ahorita mismo Si esto es para todo tipo de piel Pero estoy segura Que sí Ok Aquí no especifica Si es para todo tipo de piel Pero bueno Vamos a probarlo A ver qué tal Para las personas Que no saben Y que son nuevas por acá Yo soy de piel mixta De piel combinada Quiere decir que En esta zona Yo lo tengo reseco Y en mi zona T Siempre siempre Me sale grasa Entonces bueno Vamos a ver entonces Qué tal Esperemos y sea buena Porque ya vemos que Todas las bases que han sacado Han sido buenas Por lo menos las de Stick Me encanta Y bueno Al sacarlo en soy paque Esto se ve algo así No sabía decirles Si el anterior era de vidrio O era de plástico Pero este es de plástico Pero sí les puedo decir Al verlo aquí Que es igualito A la primera base Que ellos estuvieron sacando Entonces así se ve Muy muy bonito Me encanta O sea Huda Beauty Hace unos empaques Tan como high No sé Me gusta muchísimo Y este tiene 35 ml Y si yo no me equivoco Las bases por lo general Tienen 30 ml Vamos a revisar por acá Sí 30 ml Quiere decir que este tiene 5 ml más Que cualquier otra base Y este tiene un costo de Ya les voy a decir Porque en el panfleto No dice Tiene un costo de 40 dólares Nuevamente les digo Yo voy a estar utilizando La tonalidad Amaretti 310 G Y como siempre De un lado Vamos a estar Haciéndolo con Una esponjita Y del otro lado Con una brochita Para que podamos ver La diferencia De uno con el otro Nuevamente les digo Y que siempre se los he repetido Cuando ponemos a prueba bases Por lo general Las brochas Siempre te van a dar Mucho más cobertura Que una esponjita Porque la esponjita Por lo general Suele absorber Un poco del producto Hay unas esponjas Que absorben más que otras Y hay otras Que absorben menos que otras Pero voy a empezar De este lado Que es mi lado En donde tengo Mis imperfecciones Como pequitas Y lunar Y bueno Aquí en la nariz Como pueden ver También tengo una marquita Entonces está perfecto Voy a colocarme Mi cabello Hacia atrás Y si se preguntan Tengo ya mi rostro Totalmente preparado Viene con su respectivo POM Ahí lo pueden ver Ustedes Me encanta Y voy a estar Utilizando la brochita Que ellos me enviaron Cuando sacaron La base En stick Que por cierto La debería lavar Pero si me pongo A lavarla No se me va a secar Y voy a estar colocando Un POM Nada más Porque se supone Que es de cobertura Alta Que vamos a ver Uh Ahí está La tonalidad Si de una vez Enseguida Les puedo decir Que wow De cobertura Que tiene Definitivamente Con un POM Es más que suficiente El color Está como Si tiene un subtono Bien Bien amarillo Pero yo creo Que está como Más amarillo De lo usual Pero vamos a ver Y bueno Ahí está la base Con una sola capa Y con un POM Que estuve colocando Pueden ver Que me tapó Mis pecas De este lado Cuando normalmente Las bases Que dicen Full coverage No me tapan Mucho Que digamos Eso si es lunar Pues obviamente Se ve Porque es un lunar Que sobresalido Eso siempre se va a ver Pero me tapó Bastante bien Así que Si definitivamente Es una base Que tiene Mucha Pero mucha cobertura No creo Necesario Colocarme Una segunda capa Porque Wow Si que cubrió Bastante Y por supuesto Pueden ver Su definición Mate Ahí Lo pueden notar De seguida Que es una definición Mate Vamos entonces Ahora de este otro lado Y lo vamos a estar Colocando con una esponjita Y la esponja Que voy a utilizar Es esta de MG Cosmetics Me gusta mucho Porque es una esponja Que no absorbe Mucho producto Entonces es buenísimo Así que bueno Vamos entonces De este lado Vamos a colocar Un POM Nuevamente Y vamos a ver Recordemos nuevamente Que las esponjitas Por lo general Absorben un poco De producto Pero miren Ahí pueden ver Ustedes que la base Tiene muy buena cobertura Por lo general Me gustan las bases Que sean como amarillitos Pero yo siento Que este a lo mejor Es como un Tint Más amarillito De lo que normalmente Yo suelo utilizar Pero no está nada mal Lo que sí les puedo decir Es que sí Definitivamente Es de mis tonos Ahí está Con un solo POM Nada más Con la esponjita Me cubrió Bastante Bastante bien Obviamente De este lado No tengo Imperfecciones Como de este otro lado Pero sí Que con un POM Y con la esponjita También cubrió Muy Muy bien Si ustedes pueden ver Se acuerdan Los rojitos que tenía aquí Miren como me lo tapó O sea Ya ni siquiera sé Dónde es que lo tenía Porque me lo tapó Completamente Wow Así que voy a pasar A terminarme El resto del maquillaje Y ahorita regreso Con ustedes A hablarle Un poco más De la base Qué es lo que siento Si se siente cómodo Si no se siente cómodo Y toda esa cosa Porque precisamente Aquí en el panfleto Y en ningún lado Dice que es una base Que se va a sentir cómodo Ni nada por el estilo Entonces Ahorita regreso con ustedes Y hablamos un poquito Más de la base Y a la misma vez Al estar maquillándome El resto del rostro Voy a ver Si la base Se oxidó un poquito más Ya regreso Y con el maquillaje Terminado ¿Qué les puedo decir? Viéndomelo aquí Les puedo decir Que siento que la base Se me oxidó Un poco Y se me oxidó A lo naranja Ya ven ustedes Que al principio Cuando me lo coloqué Se veía como más amarillo Pero ahorita que me lo veo Se me oxidó A lo naranja Y se me ve Un poquito oscuro Incluso Mientras me estaba arreglando Y eso Estaba hablando con mi mamá Y ella me estaba comentando Que la base Te queda un poquito oscuro A lo mejor Aquí en pantalla Porque yo me estoy viendo En mi pantallita Se me ve bien Y esto pasa mucho Cuando hago videos De a prueba de bases Sé que hay muchas opiniones Y hay personas Que siempre dicen Que yo utilizo Una base más blanca Que el tono de mi piel Y eso no es totalmente cierto Normalmente a veces Cuando se me ve más blanca Por lo general Es porque Yo me coloco Corrector en estas partes También Si yo no me colocara Corrector Como en esta ocasión Que no me coloque Corrector En todo el rostro Porque estamos Poniendo a prueba Una base Podemos ver que La base me queda bien Entonces Más que todo Se me ve a lo mejor Un poco más claro Por el corrector Pero honestamente Este sí me queda Un poquitito más oscuro De lo que me gustaría Aunque nuevamente Les digo En pantalla Pues se ve Que pues me queda bien Y sé que muchos Me van a decir Que sí me queda bien Y otra cosa Que les puedo decir Sí definitivamente Tiene una definición mate La base Como les estaba comentando En ningún lado Dice que Es una base Que se va a sentir Cómoda Es una base Que no vas a sentir Tu piel reseco Ni nada por el estilo En ningún lado Veo que lo dice Pero déjenme chequear Por si acaso Por si estoy equivocada Sí en ningún lado Definitivamente dice eso Yo siempre me preparo Bastante bien mi rostro Me echo mi toner Me pongo mi serum Y me estoy colocando Un aceitito De los productos De Good Molecules Ustedes saben Que me están encantando Al colocarme eso No siento que la base Se sienta muy pesada Pero sí les puedo decir Que sí se siente Es decir que Sí vas a sentir Que tienes una base ahí Ya ven que también Hay bases que te dicen Que cuando te la colocas Como si no cargaras base Esta A diferencia de eso Sí puedo decirles Que se siente Es bien bien mate Entonces A lo mejor Para esas personas Que son De piel combinada O de piel seca Les recomiendo A que se hidrate Bastante su piel Antes de utilizarlo Y eso es lo que yo hago Por lo menos Con mi base De Heart Candy Que me encanta Me fascina Pero es extremadamente Reseco Y eso es lo que yo hago Me coloco mi serum Me coloco mi hidratante Mi aceitito Para no sentir eso Entonces Lo mismo siento Que pasa con esta base Por los momentos Vamos bastante bien Estoy encantada A diferencia De esas cositas Que les estuve mencionando Pero bueno Ustedes saben Como siempre Vamos a ponerlo A prueba A ver cómo nos va Durante el día Este dice Que no se transfiere Que cuando cargamos Mascarilla No se va a manchar Y que es A prueba De todo Entonces Vamos a ver Aunque hoy está siendo Un poquito frito Entonces lo más probable Es que no sude mucho Que digamos Pero sí tengo que hacer Unas diligencias Y sí tenemos que colocarnos Mascarilla Entonces vamos a ver Si esta se mancha O si no se mancha Y lamentablemente El día de hoy Peter no está Está trabajando Así que no me va a poder decir Qué le parece la base Porque me encanta Siempre escuchar su opinión Y creo que a ustedes También les gusta mucho Porque el de una vez Me dice No, te queda muy pesada Sí, se ve bonito Y así Pero bueno chicos Nosotros entonces Nos estamos viendo Durante todo el día Chicos llegué por acá Oh my god Se me olvidó traer una batería Que raro yo Pero bueno Llegué por acá Voy al súper asiático Voy a comer ahí Y también voy a estar Comprando algunas cositas Quiero pasar a mostrarles Cómo se ve la base Yo siento que se ve Bastante, bastante bien Viéndomelo ahí Sí se ve bastante, bastante bien Pero miren Yo siento Que a lo mejor Por esta partecita Se me está acumulando Ya la grasita Cosa que siempre me pasa Con todas las bases Y omitan ustedes Si me ven escarcha En todo el rostro También estoy grabando Otros videos Entonces por eso Tengo escarcha En todo el rostro Vamos a ver Si este de verdad Es más proof Que es lo que ellos dicen Que no se debería pegar A tu mascarilla Entonces vamos a ver Si es cierto Agarré este Que es uno clarito Para que se pueda notar Lo estoy pegando A ver si es verdad Porque se supone Que no se debería transferir Y bueno No se transfirió A la mascarilla Como tal Ahí lo pueden ver Pero el papel Es totalmente Es diferente El papel si Se ve que se transfirió Pero En si en si A la mascarilla Uff Un poquito Veo yo Muy mínimo Por esta partecita Muy mínimo Veo que se transfirió Un poquito No tan exceso Como otras bases Que definitivamente Si se transfiere Bastante Así que pues No está tan mal Que digamos Pero si Así vamos Con esta base Va bastante Bastante bien Y bueno Siento que no se ha oxidado Más de lo que Ya les había comentado Que se había oxidado Ando por acá Editando un poco Para mi canal de vlogs Así que si no me siguen Por mi canal de vlogs Los invito a que me sigan Se los dejo en cualquier parte De la pantalla Para que puedan conocer Un poquito más De mi vida Pero déjenme mostrarles Cómo va la base Yo estoy comiendo Ya en la parte de la nariz Ya no tengo mucha base Que digamos Porque Estaba moqueando Y me estaba limpiando bastante Pero De resto Ahí veo Bien la base Yo siento que Tengo un poquito De grasa Déjenme ver No es que sea Un poquito De grasa Sino que la base Se supone que es Mate luminos O sea Te va a dar Una definición mate Pero a la misma vez Se supone que Debería darte Como una pequeña luminosidad Y eso es lo que yo veo Ahorita No como tal Grasa Me gusta Como se está viendo La base Siento que se ve Bastante bonita Y yo siento Que no es muy pesada Porque se acuerdan Que normalmente Yo digo Que en esta zona Siempre se me acumula Mucho la base Y se ve como Pesado Este No me pasa No siento que me pase Eso La verdad Me está gustando mucho Como se ve Y el color pues Como les digo Si se me oxidó un poquito Y se ve un poquito Medio naranjita Pero no está Del todo mal Con un poquito Más de corrector Y eso lo podemos Lo podemos arreglar Pero sí Así vamos con Esta base Que por los momentos Me ha gustado Chicos Vamos al correo Rutina De nuestro día Y déjenme mostrarles Cómo se ve La base Saben que estaba notando Que tengo como Una reacción alérgica Como granitos En el rostro Pero no es por la base Sino por Unas cremas Que estuve utilizando Y me dio una reacción alérgica Ya saben que yo soy Bien sensible Con cualquier crema Con cualquier base Entonces tengo Como granitos Me lo vi hace ratito En el espejo Así que No van a pensar Que es la base Ni nada por el estilo Pero yo les puedo decir Que yo veo la base Bien, bien linda Obviamente estoy viendo Aquí en mi pantallita Como se ve Pero lo veo bastante Bastante bien Todavía está ahí Excepción de la nariz Pero fue porque Me lo estaba Sacudiendo bastante Y bueno Ya se vino el final De la noche Y por fin me puedo ver Aquí en el espejo Y ver qué tal la base Miren Ahí me lo estoy viendo Quiero que ustedes Definitivamente pueden notar Que en esta zona Se me ve Un poquito de grasa Porque Como les digo Yo soy de piel combinada Y mi zona T Es la zona donde Normalmente me sale La grasita Algo que sí les puedo decir Es una grasita Es una grasita Muy bonita Ya ven Y esto es algo Que siempre les digo Hay algunas bases Que la grasa No es para nada Bonito Es como que te puede Freír un huevo Es extremadamente Grasoso Y como que la base Se ve Súper raro No sé Esta grasita Que yo bebeo Y que tengo aquí Yo les pudiese decir Que es Una grasa Que a mí Personalmente Me gusta Porque hace que El rostro Se vea Como lo dice la base Luminoso Saludable Dewey No grasoso No sé si me explico Y la base todavía Está ahí Sinceramente Sí la veo Ahí Sí está ahí Completamente Les digo una cosa Me gustó muchísimo Muchísimo Les puedo decir Que esta base Es muy Pero muy parecida A la de stick Cuando me lo coloqué Al principio Lo sentía como Un poquito ahí Re seco Como que Cuando lo fui utilizando Como que me salió Un poquito de grasa Y ahorita lo siento Bien bien cómodo No es algo que me moleste Que yo diga Me lo quiero quitar de una vez Hay bases nuevamente Que les digo Sí se siente De que te lo quieres quitar De una vez Que no puedes Y no aguantas Tenerlo ahí Este La verdad es que No Ustedes lo pueden ver ahí En secundar Que yo les había dicho Que aquí se me ve Como si me hubiese Acumulado la grasita Viéndome ahorita En el espejo Porque no me había podido Ver en el espejo Yo normalmente Me guío por Por la pantallita De la cámara Viéndome ahorita En el espejo No me lo veo Tanto O sea No me lo veo Como otras bases Que de verdad Se acumula La cosa ahí No No se ve así Así que bueno Díganme ustedes Que les pareció Los quiero leer Allá abajito Así que si les gustó Este videito No olviden regalarme Esas citas arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Las notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi página de Facebook En mi canal de blog En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Hasta mañana En el próximo video Chao